Música Dejé la amiguita mía, porque nada la capalmaba Mientras más le daba, entonces era que pedía Música Le compré una casa, y le di un carnal además Como son las cosas, me siguió pidiendo más Música Ahora que está con otro, que contento que soy yo Pobre ese amigo, no sabe lo que se llevó Música Dejé la amiguita mía, porque nada la capalmaba Mientras más le daba, entonces era que pedía Música Le compré una casa, y le di un carnal además Como son las cosas, me siguió pidiendo más Música Dale ahora tú, que ya yo le di, dale ahora tú, y serás feliz Música Música Dale ahora tú, que ya yo le di, dale ahora tú, y serás feliz Música Dale tú, que ya yo le di, dale tú, que ya yo le di Música Música ¡Gracias! 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 Ahora que está con otro Que contento que está yo Pobre de ese amigo No sabe lo que se llevó Dejé la amiguita mía Porque dada la copa armada Mientras más se lava Entonces era que pedía Le compré una casa Y yo un carro de mar Como son las cosas Me siguió pidiendo más Ahora que está con otro Que contento que está yo Pobre de ese amigo No sabe lo que se llevó Dale ahora tú Que ya yo le di Dale ahora tú Y será feliz Dale ahora tú Que ya yo le di Dale ahora tú Y será feliz Dale tú que ya yo le di Dale tú que ya yo le di Dale tú que ya yo le di Eres 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 tú que ya yo le di El arranque con Jorge Adones ¡Ey! 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 ¡Arriba! Música Música Amiguita mía, vos que nada la calma amaba Mientras más velaba, es tontero que pedía Música Le encontré una casa, y yo un carro de mar Como son las cosas, me seguía pidiendo más Música Ahora que está con otro, que contento que estoy yo Pobre de este amigo, no sabe lo que se llevó Música Dale ahora tú, que ya yo le di Dale ahora tú, y será feliz Música Dale ahora tú, que ya yo le di Dale ahora tú, y será feliz Música Dale tú, que ya yo le di 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 Música 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 Música